Tenemos ya en línea esta comunicación telefónica desde Miami Beach con la reina del bolero, Olga Guillod. ¿Cómo está doña Olga? Buenos días. Hola Juanito, ¿cómo estás tú? Gustoso de saludarla y compartir esta mañana algunas anécdotas, datos sobre su vida en este programa especial desde Lima, Perú, para todo el mundo, desde R700, la grande satelital. ¿Cómo está? Bueno Juanito, estoy muy contenta de comunicarme con R700 en este programa tan hermoso y digo hermoso porque es un programa que recuerda a una música bella como es el bolero, una música romántica como es el bolero, una música como es el bolero que yo he interpretado desde que yo empecé desde Cuba, mi tierra, a cantarlo como algo muy especial porque para mí el bolero es poesía, para mí el bolero es muchas cosas que significan muchas cosas en mi vida. Voy a empezar por decirte, Juanito, que el bolero empezó en Cuba, es decir, el bolero es, nace en Cuba con el señor Pepe Sánchez, que fue el primer compositor de bolero en Cuba y hizo un bolero que se llamó Tristezas en el 1800 y desde ahí yo nazco dentro de una familia musical que lleva esta música original en su corazón porque es la parte más bonita y más auténtica de la música cubana. Entonces, pues claro, de toda mi familia, cantar, que era algo muy hermoso, empecé a sentir que eso era una música de mi país muy linda, pero que yo tenía que empezar por ser adulta y crecer para algún día cuando fuera artista, porque siempre quise ser artista desde chica. Mi abuelo me preguntaba, ¿qué quieres tú ser cuando sea grande? Y yo nunca dije, pues abogado o médico, yo decía, yo quiero ser artista. Y lo lindo de todo esto es que al ser adulta encontré el género justamente para interpretar que era la música de mi país. No solamente interpreté bolero, interpreté muchos géneros, muchos géneros, pero el más fuerte, el más bonito para mí y el que más he sentido y el que más éxito me ha dado y con el cual he viajado y he llevado esa música del bolero al mundo, es el bolero. Así es, o sea, es todo un ícono de la música cubana, al lado de sus contemporáneas, Celia Cruz y Omar Alfaro. ¿Qué recuerdos con ellas? ¿Eh? ¿Qué recuerdos con Celia Cruz, con Xiomara Alfaro? No oigo nada. ¿Qué recuerdos con Celia Cruz, Xiomara Alfaro? Bueno, yo lo que recuerdo es que todas empezamos juntas en Cuba. Claro. Pero eso ya después de muchos años de mis inicios de mi carrera. Y cada una voló porque no tenía que volar con su género al mundo. Y yo salía al mundo con los boleros y a cada uno le tocó un género diferente, pero cada una lo logró. Es decir, yo puedo decir poquito, poquito, que yo soy profeta en mi tierra y ellas también. Cuéntenos su debut como solista ya en el exclusivo Zombie Club de La Habana. Bueno, yo cuando empecé muy jovencita, empecé a cantar en un club.